Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren Y en cada trino cantaré tu nombre para que no me olvides Si al contemplar llorando las estrellas se te llena el alma de imposibles Es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alevíes Y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides Si dormida caminas dulcemente por un mundo de diéfalos jardines Piensa en mi soledad que por ti sueña para que no me olvides Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alevíes Y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren Y en cada trino cantaré tu nombre para que no me olvides 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 Gracias.